Nana estaba esperando una llamada de Poiraz. Nana estaba muy enojada por la llamada telefónica que recibió de otra persona. Parece que Nana también se enamoró de Poiraz. Poiraz encontró la casa de la mujer a la que fue Cancel. Poiraz y Nana iban a ir a esa casa, pero Nana estaba vestida como si estuviera embarazada. Poiraz miró a Nana y dijo, madre de mi hijo. La mujer le dijo a Nana, el embarazo le sienta muy bien. Poiraz y Nana habían entrado. La mujer dijo, el padre es guapo, la madre es hermosa y el niño será muy hermoso. Poiraz tocó el vientre de Nana. Poiraz obtendrá la información que desea. No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.